Con el objetivo de transformar al campo veracruzano y al mismo tiempo hacerlo más sustentable, el Ayuntamiento de Veracruz y la Zagarpa instalaron el Consejo Municipal y Distrital de Desarrollo Rural y Sustentable. La importancia es echar a andar el campo en todo este distrito para que sea un apoyo de desarrollo económico para nuestras comunidades. Yo en Veracruz hice el compromiso desde el primer día de que iba a apoyar al campo mexicano con toda la fuerza, viendo y respetando una promesa que hizo el señor gobernador Javier Duarte Ochoa, que comenta que el campo no es el problema, es la solución. El Consejo quedará integrado por 11 municipios, que tendrán la encomienda de crear proyectos sustentables para impulsar al campo y con ello generar desarrollo económico para las familias. Veracruz es una fortaleza en el sector agroalimentario del país. Cada uno de sus municipios tiene algo que lo identifica. Es responsabilidad de cada uno de los alcaldes, junto con su director de fomento y la instrucción que le dé, de decidir hacia dónde va a llevar estos próximos cuatro años a su municipio. Al evento celebrado en el municipio de Veracruz asistieron alcaldes municipales, legisladores, dependencias de los tres niveles de gobierno y comisarios ejidales. Informó Carlos Navarrete. Más noticias. 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 Gracias por ver el video.